Hoy te traigo unas ideas que están súper chéveres para que te hagas unas uñas modernas en tendencia Así que vamos a comenzar colocando nuestra base en nuestras uñas Preparándolas muy bien, limadas, cortadas, bien bonitas Para así aplicar nuestro esmalte que estaríamos utilizando princesa de másculo Mira este morado tan bonito con ese brillo espectacular Vamos a aplicar primero nuestra uña del dedo meñique Con mucho cuidado unas dos capas va a ser suficiente de este color También en la uña del dedo índice Vamos a dejar estos dos para el diseño Luego vamos a aplicar este brillo benevolente en tres uñas Perdón, porque me faltó la uña del dedo pulgar Es donde vamos a estar haciendo nuestro diseño Dos capas también o hasta tres de este esmalte para que resalte el brillo Vamos ahora con nuestra uña del dedo pulgar Y ahora vamos a estar utilizando fortaleza de boquegel Este color muy bonito también para combinar Y con un punzón de punta gruesa vamos a dibujar una flor grande Solo de cuatro pétalos Es muy sencillo, recuerda que no tiene que ser perfecto No queremos flores súper perfectas Sino lo más natural posible Y recuerda que es un diseño, un estilo creativo Donde tú colocas el diseño como más te guste Vamos en la siguiente uña En este caso a mí me gustó hacerlo así Este era lo que tenía pensado Una flor bien grande en este color moradito o lila Lo vamos haciendo muy bien con mucho cuidado Y ahora vamos a agregarle unos detalles Porque solamente se ve así hasta ahora Unos puntitos con un color rosa pálido Unos puntitos allí alrededor Como para darle un poquito más de detalles A nuestra flor Lo hacemos en todas nuestras uñas Y ahora con el mismo princesa de Maslow Con un punzón más finito Vamos a hacer también unos puntitos Como para crear profundidad y contraste Lo hacemos en todas nuestras flores Con esos puntitos Además que tiene un toque de brillo y luce muy bien Y listo Ya vamos a sellar nuestro diseño Tan sencillo y bonito Lo haces en unos minutos Ya está listo este diseño Vamos sellando cada uña Hasta la punta Ya vamos con nuestra uña del dedo pulgar Y este sería el resultado para nuestro primer diseño Mira estas flores tan bonitas Grandes Se están usando bastante flores grandes Así que no te quedes atrás en esta tendencia Vamos con nuestro siguiente diseño De nuevo vamos a aplicar nuestra base Y es momento para recordarte Que si no te has suscrito a mi canal No sé que estás esperando Te sugiero que te suscribas Para que no te pierdas de todos estos diseños Que yo subo cada semana Diseños para ti Vamos a estar utilizando Este color en oro Que es bellísimo Y le vamos a aplicar En nuestra uña del dedo meñique primero Y también en la uña del dedo anular Así que suscríbete Para que no te pierdas Ningún video Y activa todas las notificaciones Esencia de bogegel Un verde también que me encanta Vamos a aplicar en el resto de las uñas Este color En el centro Luego hacia los lados Para aplicar bien Y no irnos tanto a los bordes Súper sencillas estas ideas para ti Para que no te quedes con tus uñas Sin decorar Así se ven nuestras uñas Hasta ahora Pero con la misma esencia de bogegel Y un punzón finito Vamos a hacer Unas florecitas Unas mini florecitas Solo cuatro puntitos Para no complicarte la vida Recuerda Diseños muy sencillos Ideas muy fáciles Pero bonitas Que tú misma puedes hacerte en casa Y mira como estamos haciendo Solo tres florecitas Con esta forma En toda nuestra uña Vamos aplicando Y luego Lo que vamos a hacer Es colocar también El centro De la flor Para que resalte Aún más Este es El más fácil de todos Me parece a mí Tú después que lo veas Los tres Me dejas en los comentarios Cuál es más fácil de hacer O cuál te gustó más Ahora un puntito blanco Apenitas Que se ve allí En el centro de la flor Aplicamos con mucho cuidado Y listo Vamos a sellar Nuestro diseño Mira que rápido y fácil Sellamos primero Nuestras uñas Con dorado Fondo dorado Y verde Solo tres colores Utilizamos acá Pero principalmente Dorado y verde Sellamos todo Y este es El resultado Para este diseño Un diseño Muy rápido Y fácil de hacer Que te saca De apuros Cuando no tengas De qué hacerte Guarda este diseño Este video Para que tengas Esas ideas Que necesitas Y ya estamos Finalizando Vamos con nuestro Último diseño Para hoy Por eso Vamos a aplicar La base Súper rápido Para no demorarnos Recuerda que es Paso esencial Y mira Este hermoso color Como le dices En tu país A ese color Es súper hermoso Vamos a aplicarlo En todas las uñas Con cuidado Porque es hermoso Pero Cuando pasa Del borde De la uña Hay que limpiar Muy bien Para que se vea Prolija Y profesional Seguimos aplicando Yo apliqué Dos capas De este color Porque aunque Es oscuro Si quedan espacios Un poco más claros Ahora mira En un papelito Una bandejita Puedes mezclar Todos estos colores El que estamos utilizando Exitosa de másclo Y este Coral Vamos a ver La mezcla De estos tres En ese fondo De uñas Que colocamos Ahora un pincel Mezclamos Estos tres colores Un poquito De cuidado Y vamos a ir aplicando En cada uña Para no hacer tan largo El video Te estoy mostrando Solo De las últimas uñas No tiene realmente Como que sea No tiene mucha ciencia Digamos Simplemente Vas a aplicar Los colores Como tú quieres Que se vea Además no mezcles mucho Para que no se pierda La visibilidad De los colores Sobre todo El que tiene brillo Ese resalta mucho Vamos mezclando Muy bien Y ahora vamos a sellar Nuestro diseño Vamos uña por uña Yo quise sellar De una vez Aunque me falta Un detallito Ya te voy a mostrar Cuál es el detalle Que quiero agregar Aunque tú Si quieres Puedes dejarlas así Pero yo voy a agregar Un poquito Un poquito De pega En estas tres uñas Y este es el detalle Que quiero agregar Una piedra Un poco grandecita En cada uña De esas Que les coloque Pegamento Y luego Voy a volver A sellar Estas uñas Porque les agregué La piedrita Y quiero que Me dure Sellamos de nuevo Dime como se ve Con ese detalle De la piedra O solamente Las dejarías Tal cual Habíamos dejado Antes Y este es El resultado De este último diseño Espero que te haya gustado A mi este Me encantó Fue mi favorito Por la combinación De colores Se ve espectacular Y bueno Nos vemos en un próximo video Chao chao Cuídate Chau Chau